Y ahí empezaron un poquito los problemas. Teníamos un líder ahí en Peñuel, que era uno de los capitanes, uno de los veteranos, que jugaba con la 18, no voy a decir nombre, pero ya lo relacionan. Jóvenes, nos trataban muy mal y nos perjudicaba bastante, ¿viste? Entonces empezaron bastante problemas con este chico. No solo conmigo, con todos los jóvenes que subían y todo. Pero conmigo como que, aparte como yo andaba muy bien, era como aparte. Aparte nada que ver, porque en vez de ser un líder negativo, cosas que pasan en el fútbol, era un líder positivo, perdón, era un líder negativo. Me empecé yo a sentir mal, bueno, tuve problemas con él, casi llegamos a las manos, es más, hasta me largaron un cachetazo y todo esto. Y bueno, era el capitán, ¿a quién sacás? ¿Al pibe de 21 años joven o al capitán? Y yo de ser titular, pasé a ser suplente, pasé a estar fuera del plantel, a ser suplente. Al fondo de la bolsa. Sí, fue en cuatro meses.